¿Sabías que cuando haces cancelaciones de cursos se te puede reconocer un porcentaje monetario? Dependiendo del tiempo transcurrido entre el inicio de actividades y el día de la cancelación. Si decides cancelar el curso antes del inicio de actividades académicas, recibirás como devolución el 90% del valor pagado. Si lo haces dentro de las dos semanas siguientes al inicio del semestre, tendrás derecho a la devolución en efectivo del 50%. Pero si lo haces entre la tercera y cuarta semana, podrás solicitar una devolución del 30%. No olvides que después de la cuarta semana no se harán devoluciones ni se dejarán saldos a favor. Recuerda que si no exiges el reembolso en efectivo, si no nota crédito, tendrás derecho al 100% hasta la segunda semana de iniciado el semestre y podrás utilizarlo como descuento de matrícula o derechos de grado, dirigiéndote a la oficina de tesorería antes de liquidar la factura del pago correspondiente. Si al terminar tu carrera quedas con un saldo a favor, la universidad te hará el desembolso del dinero en efectivo. Recuerda que la cancelación del curso solo podrá autorizarse una vez y tienes plazo de hacerlo hasta dos semanas antes de que se acabe el curso. Los cursos dirigidos, vacacionales o intersemestrales se podrán cancelar siempre y cuando no haya transcurrido más del 80% de la duración del mismo. Y los cursos posgrados intensivos o concentrados podrán cancelarse siempre y cuando no haya pasado más de la tercera parte de los encuentros programados.